Ven, que no me entiendes, que no me entiendes, no, me conto con este mar que me atreves, que tu vuelves conmigo otra vez. Ven, que no me entiendes, mi corazón te llama, se me quemando, me entiendes con la lámina, y en el relojador es el amor, que quiero poder llorar el amor. A todos, con este mar que te acerco, que tu muerte conmigo te haré. A todos, con este mar que te acerco, que tu muerte conmigo te haré. A todos, con este mar que te acerco, que tu muerte conmigo te haré. A todos, con este mar que te acerco, que tu muerte conmigo te haré. A todos, con este mar que te acerco, que tu muerte conmigo te haré.